Te quiero A ver, este es un putero A ver, a ver, a ver Güey, madre un putero al brazo, güey, no sé por qué, verga Se la llevo agalándose a la mamá, mierda Caen dos grupos detrás de ustedes Caen dos grupos detrás de ustedes Cogió uno al carro No caí, yo me encargo Verga, güey Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos Cuidado, que chabro Cuidado Muchas gracias Mucho cuidado Ay, te hecho de ti balas Descubrió, sabía que sigamos Vamos, vamos, vamos Sobrevive y podrás redesplegarte Escucha, soldado, gana y volverás a la primera línea, pero si pierdes, uno de ganarse la libertad, soldado. Me vio y lo hizo correcto y ya siga tirando. Espera, redespliegue. Tepe. Hay uno aquí dentro, hay uno aquí dentro. Vamos, vamos. Tiene escopeta, tiene escopeta. Me la pide la putazo, cual miedo, gana. Cuál miedo, cual miedo, ta 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 muerto. Se ha traído la pura bazooka, ni modo que le tiró un bazooka, le iba a meter la rianta. Mira, ta ta ta, muerto, al lobby. Bueno, voy a coger la corona, voy a coger la corona, voy a coger la corona. Voy a coger la corona. La madre. La corona, voy. Hay un enemigo encima. Los compañeros están... Hay un pandavo que revivir. Hay un pandavo que revivir. Se han convertido en el objetivo más buscado. Mantente alerta. Se está cuidando, dice. Acabo de ver un caliente. No es un acorde. No es un acorde. Estaba buscando uno. No es un acorde. Estaba buscando uno. No es un acorde. No es un acorde. Es un acorde. No es un acorde. No es un acorde. El objetivo parece hostil. Muchachos, vamos por la caja. ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡UV! ¡Enemigo encima! ¡Van a matar, güey! ¡Ahí, ahí! ¡Déjanos en verde! ¡Déjanos en verde! ¡Verde, güey! ¡Nos bajamos, ¿quién? ¡Nos bajamos! Yo vi con José, yo vi con José. ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El compañero está en el gular. Si sobrevive, podrá redesplegarse. ¡Ah! Un compañero se despliega en la zona. ¡Ah! El estado prendido, güey. El estado prendido. Muchachos, muchachos, quédense acá, quédense acá. Yo a coger la corona porque ellos creen que nos vamos a ir completos. Y no se muevan, no se muevan para que ellos salgan, pero quédense ahí va apuntando la puerta. ¡Soldado enemigo en camino! ¡Me mató y te iba cayendo en el aire por la espalda, no me acordaba! ¡Un bebé estoy! ¡Te lo merezco! ¿Qué? ¿Por qué lo viví? ¡Ah, por la corona! ¡Por la corona, güey! ¡No te pases de verga no, bato! ¡Vámonos, por la corona! ¡Por la corona! ¡Vámonos, por la corona! ¡Vámonos, chile! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y hay un objetivo de... ¡Ah! ¡UOV enemigo encima! ¡No, no, no! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Aquí va! ¡No, no! solicito un ataque en mi objetivo aquí loader 2-0 ven conmigo si hay uno no, no, no equipo letal señalado y disponible por dos lados destino marcado, avanzado dirigidos a la ubicación ahí entren wey esta madre wey a ver entrega de armamento ahí están ahí acepte la verguera que verga viene por vos, viene por vos, está en el tren ahí donde está el tren estás afuera de zona está bien afuera de zona que me voy y gano la partida si, si, si si, si, si a la herida a la herida Te huyó, te huyó Ni voy a lutear, no voy a hacer nada capaz por mover algo ¿Qué pasó, güey? Es que Warzone ya se cansó de que estuéramos jugando y no ganáramos Nos dio la chance Nos dio la chance, sí Una pendejada, pasa No, quédate, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Voy a conocer el mapa, güey Nadaremos, nadaremos A ver, un ataque epiléptico Nadaremos, 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 nos llegan, güey No, ¿por qué pasa? Le ganan las tribunas Pero yo para hacer algo así parecido, sino el del busteo, el de la jeringa, nos ganamos como 10 partidas y me banearon el contador de victorias No, porque no es un error del juego, no es un error del juego, no te pueden banear No te pueden banear por nada ¿Y qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ve, ve, pero en qué parte te cogió, porque entonces esa parte es la parte que está bugeada En el tren, en el tren, güey, en el tren está bugeado ¿En el tren, en el tren? Me tuve el tren y me caí del tren bien raro Ah, bueno, 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 bueno Takira, en este tren que está ahí, ahora puedo marcar, pero no ¿Cómo, cómo, cómo? No, verga, capaz me bugeo No, no, o sea, explíquenos cómo, pendejo, no entendí, o sea, ¿te tuviste cómo? ¿Adentro o qué? Takira, ahora te he bugeado, güey Mira, me metí por ahí, güey, me metí por ahí, recorrido del tren y me salí por esta puerta, güey Me subí y luego, ¿sabes cómo me caí? Y ya cuando quise apuntar a un enemigo que estaba por allá Yo, verga, ya no he podido marcar, güey, ya No, y corrí para este lado de la zona y me di cuenta que no me está abogando Y pa, le dije que no me está abogando Ah, ok, ok Pero, si a ti te pasa, imagínate que otro también en paz, güey La fichipartida nunca va a terminar Porque tienes que matar a ella No, madre, pones la plata de ella porque no va a hacer que a la verga se desnuele, no sé No, después te saca el hueco Después te saca el hueco, no, pero está bugeado, no te vas a hacer bugear No, pa, sí, quédate, no, güey Ya conocé el mapa con mi favor Voy a recorrer los walkers Sí, sí, sí Quedan un verguero, vamos, güey Ya sé, pero ya nada, imagínate que no, güey ¿Que te mates al último por pendejo? Foro que lleva otro huiado, verga No, no, el último cámar con todo el puto mapa Sí, madre, saludado No, seguro Ay, no No, el cuarto, creo que el cuarto o el tercero No puedo marcar nada No, 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 espere la zona Estamos bien, estamos bien Sí, sí, espere la caja y te desbujé Ahí me mataron, ahí me mataron, ahí me mataron No va a cuernar, no va a cuernar, no va a cuernar Me voy a quedar avanzando así Y me gustó el celular Dale, dale Vamos a ser loco Este fue otro puchilado, verga, me tiene tardo ahí, güey Vente para acá, el rumbo lo está como acá Dale Yo digo que chale Dale, buena el agua Ya me metió muy bonito el agua Esa fue, me metes a bañar, hijo de tu puta madre Alierto, negro Así no tardes tiempo Yo sé que había fuga inminente, esa me desbujé, ¿no? No, no creo, no creo, no creo No creo, no creo porque te bugué hacia ahí O sea, no se te va a desbujar Eso tiene un significado Que pueden estar trabajando en esa parte del mapa Y lo tienen abierto Entonces no te sirvió, digamos, la zona Sí, sí, hay que caer ahí Sí, sí, tenemos que caer ahí Es una ventaja, podemos estar huyados Y ir a matar gente Y luego meternos a la zona Y salir corriendo por la zona Yo creo que tenemos que estar dentro de la zona Porque nadie nos desbujuea No, no, güey, anduve afuera de la zona yo Y no se me desbloqueó No, 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 no le intentes a la verga, güey Ahí Oye ¿Jugas? Ah, sí, va a jugar con el parque Sí, está ya Vaya, ya ¿Vas? No, ni los hackers me ganan ahorita Me la penan, los ojos No, está loco esto, verga ¿Sabes? Respetenlos Jugámonos Te vengo, chicas I love you Dale ¿Te va a salir, verga? No, 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 ya viene Está fudo eminente ¿Por qué me atropellarán el tren? Obvio Quiero ver cómo Quiero ver qué pasa, güey A lo último en la partida, güey Te van a decir Fucking hacker Sí, con pistolita Para que se agüite, le gané Puro de salvo carriado a ustedes Tres, bien Tengo que ser solos Vale No, 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 no. Me vienes a bañar, ¿tú? ¿Ya te bañaste? Ya. Ya me voy a bañar, wey. Apúrese mientras que acá está partida. Me voy a bañar, voy a hacer noche y ya cuando salga. Creo que pena de ver acabando las partidas. Ya no falta tanto, wey. Faltan 10 minutos y se acaban. Vamos a cerrar la puerta. Estamos en una captura de pantalla. Mándoselo del grupo. Ahí lo estoy grabando, yo se los mando. Ya está. 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 Esto llega hasta la zona 11, imagínate. Sí, en la zona 11 ya se cierra todo, sí. Oye, ¿vos harías con zombies, güey? No, pero ya quedan bien poquitos, ya cae bien chiquita la zona y cae bien chingo. No, pero ya quedan bien chiquita la zona 11, imagínate. Oye, güey, ¿cómo te dicen a ti? Aquí, aquí. ¿A ti, Gargan? Popa, popa. ¿Cómo te dicen? Popa, popa. 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 Todavía quedan 24 enemigos. Mátalos a todos. Merga, güey, merga, güey. Faltan 25, güey. No va a coger nada, no va a coger nada, no va a coger nada. Oye, Mercari, ¿dónde va a ser director? ¿Cómo? Merga, me asusté, güey. Pensé que había escuchado a alguien aquí y se diera de mí. Vamos a ver acá. La piedra, no me deja avanzar. Dije, no, te saco el juego, te saco el juego, no. A la madre, quedan nueve equipos ya, güey. No. Verga, güey, faltan cuatro zonas, güey. Güey, si te vas acercando a la zona a ver qué hacen los últimos que quedan. Les tiras la estuñadora. Está asustado, güey. Si te sacaron, no. No, ya nos ganamos, lujo. Hijo de chingada, madre. Bro, pero quédate un poquito lejos de la zona. Yo creo que hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, porque acuérdate que la zona se devuelve. Así es, y no vuelve a ser más caro. No, 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 no. Vamos a ganar. Vamos a ganar, güey, después de tanto tiempo. Esto es un gran logro. No puedo más. Ay, no. No, me están buscando, me están tirando de todo. Ay, no, no puedo más. Qué bonito es ganar. No puedo más, güey, no puedo más. Están bien emocionados, ¿no? Sí, emocionados, porque hace mucho tiempo no ganan, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias, gracias a los hackers de Gera, ganamos, gracias a los hackers. Ahora, 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 ahora llega, ahora llega, ahora llega a Gerardo y termina la partida y tu cuenta ha sido bloqueada. Disparo, 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 disparo ahorita que yo... La zona ahí, la zona ahí, la zona ahí, la zona ahí, en la zona... ¡Ay! 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 ¡ ya se van a morir, ya se van a morir dispara, dispara dispara para el arma wey pero parece que viene por acá ahí lo wey ahorita que terminemos ahorita que terminemos si hablan española les decimos uy qué jugadores tan malos ya ya se están muriendo ya nos comió la zona corre verga que vengan el tren yo creo que ellos también tienen activado los chetos ya tienen que morir wey también los tienen activados hasta que no saque esta vuelta venga en el tren ahora pum francazo no 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 de julius no ah el armed de ¿Qué es lo que dice? ¿Para que mire que ya? ¿Para que ya los puedo cargar? ¡Te play very bad! 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 ¡Me he portado a la verga! ¡Dónde lo puso! ¡No me estoy de verga! ¡Busquen otra! ¡Busquen otra! ¡Vamos a caer ahí! ¡No me deja darle!